Bienvenidos a todos al Vermouth Virtual de la Asociación de Ilustradores de Tarragona, un espacio para hablar de ilustración desde diferentes puntos de vista, para compartir conocimientos, experiencias y pasar un ratito agradable con nuestros invitados. Hoy nos acompaña Artur Galocha, nacido en Lugo en 1983. Es Graphics Reporter en The Washington Post. Estudió periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y trabajó como infografista en El Mundo, El Correo Gallego, Público, Corrieros de los Sport y El País. Ha sido director de arte en revistas como Libero, de la que es cofundador, Cambio 16, Tentaciones y Retina. También ha colaborado con libros de El CAO, Edición Planeta, El País Semanal o La Cadena SER. Hola Artur, muchas gracias por compartir este ratito con nosotros y disculpa las molestias y todas estas interferencias que estamos teniendo. Antes de nada, a las personas que nos están viendo, decirles que pueden compartir sus preguntas a través del chat y las iremos compartiendo con Artur, si no es en el mismo momento en el que la escribís, porque no viene a cuento y si no, pues al final cuando dejamos un espacio de tiempo para ello. También comentar que el cartelito lo ha hecho Gabriel Abasín, que ha quedado muy bonito y nada, pues hablemos contigo Artur. Yo tenía primero una pregunta, que a lo mejor es un poco personal y un poco familiar, pero tu hermano Denis es ilustrador, que por cierto, menudo fiera, buenísimo tu hermano. Es el talento de la familia. Tu hermana Alba es actriz y claro, en este ambientazo está claro que en tu casa hay interés por el arte y por la cultura. ¿Cómo termina siendo director de arte una persona que estudia periodismo? Es que yo siempre quise... Mi padre es periodista y diseñador y yo siempre quise ser diseñador de prensa. Freud tiene trabajo ahí, está encantado conmigo. Y siempre quise diseñar revistas y periódicos, de hecho siempre quise diseñar tentaciones y es algo que conseguí. Y fue mi padre quien me dijo que tenía que estudiar periodismo, que no es verdad, pero me dijo que tenía que estudiar periodismo si quería diseñar periódicos y revistas y acabé haciendo eso. Pero lo tenía clarísimo desde que tenía 11, 12 años, que era lo que quería hacer. Y es eso, en mi casa, al ser mi padre diseñador, mi madre también muy metida en el mundo del teatro y del arte y tal. Y siempre desde pequeño estuvimos ahí eso. Y yo siempre quise ser diseñador de periódicos y de revistas. Enfocado siempre al periodismo, ya ves que todo lo que he hecho está enfocado ahí. Nunca he hecho nada de publicidad ni nada, es algo que no me atrae. Y entonces acabé ahí. Claro, pero lo que me parece un poco quizás extraño es que cuando tú acabas periodismo, que no estés como loco por escribir artículos y que te tires más por el diseño, o buscando las historias o a lo mejor has conseguido compaginar esas dos cosas. Entiendo que es lo que... Yo descubrí la infografía, yo no controlaba mucho la infografía cuando empecé la carrera y en la carrera tampoco lo ves. Por lo menos cuando estudié yo, yo empecé en periodismo en 2001, no era algo que vieses mucho. La faceta diseñística e infográfica del periodismo no la veías mucho en la facultad. Y descubrí la infografía en segundo de carrera, algo así, y ahí era un poco donde podían aunar todo, el tema de contar historias y el diseño. Bueno, pero es eso, yo siempre quise diseñar y haber hecho periodismo te enseña a cómo contar una historia y el diseño pues básicamente es eso también, ¿sabes? Es cómo contar una historia, dónde colocar los elementos para contar una historia. O sea que sí que es raro porque en periodismo, ya te digo, no forman mucho en ese aspecto y la mayoría que sale de allí son redactores, pero yo lo tenía claro desde el principio. Entonces siempre me enfoqué a eso, cuando había que hacer un trabajo, yo diseñaba el trabajo, si teníamos que hacer una revista era yo el que lo diseñaba. Yo lo tenía muy claro en ese aspecto. Y después me vino guay para aprender a contar historias, creo. Qué guay. Quería hablar sobre el de Washington Post, porque sabemos que hace relativamente poco tiempo que estás trabajando para este medio, ¿no? Y nos gustaría saber un poco más en fondo en qué consiste la figura esta del graphic reporter. A lo mejor es esto que estabas explicando ahora mismo, ¿no? Sí, al final es un infografista, lo que pasa es que el nombre mola más, graphic reporter. Con la infografía ha pasado una cosa en los últimos años. Quizá cuando empecé yo, yo empecé en 2005 en el mundo.es y ya empezaba a verse un poco eso, ¿no? En el mundo.es hicieron un cambio de eso, pero antes el infografista era un poco sector servicios. Te venían con una historia y tú les dabas los gráficos y les hacías los dibujitos. Y ha cambiado eso y ahora somos parte de la redacción. Somos creadores de contenido. Nosotros buscamos las historias, nosotros buscamos la información. Nos apoyamos muchas veces en redactores, ¿no? Y hacemos un trabajo coral ahí. Pero va un poco, lo de graphic reporter va un poco en ese camino, ¿sabes? De ser periodistas. Lo que pasa es que nuestra técnica es distinta, ¿sabes? Y usamos elementos visuales más que texto. Consiste en eso, ¿sabes? En contar historias de una manera visual, básicamente. Y digamos que tu relación con el The Washington Post, digamos que es algo que se ha mantenido el tiempo. Ya habías trabajado quizás como freelance para The Washington Post y ahora has afianzado, digamos, esta relación, ¿no? A través de un contrato, quizás. Sí, colaboré con ellos hace cuatro años, cinco años o por ahí. Porque Samuel Granados, que había currado conmigo en público, en aquel momento era el jefe de gráficos. Y nos encargó una cosilla a mí, a Diego Quijano. Pero bueno, fue eso, una colaboración puntual en ese momento y tal. Y desde hace dos meses, dos meses y pico, dos meses y medio, por ahí, estoy currando ya con ellos. Y la idea es irme para allí cuando lo permita el coronavirus. ¿Te vas para Washington? Sí, iré para allí. Tres, cuatro meses, por ahí. Y ya, plantilla y currando para ellos, creo. Y entonces ahora, perdona, ¿eh? Ahora estáis trabajando de manera telemática. Sí, todos desde casa, ellos también, cada uno está en su casa. Y entonces, pues por eso, no es algo que soliesen hacer antes del coronavirus, pero ahora con esto, cuando está todo el mundo currando en casa, pues estamos, de hecho hay una chica que vive en Filipinas, una cartógrafa que también entró hace tres, cuatro meses, que está desde allí. Es un cristo de horarios. Y háblanos un poco de cómo os organizáis en esa redacción. Supongo que hay reuniones colectivas, ¿no? Un poco hay de... Sí, tienen muchas reuniones. Es distinto a cómo ocurran aquí, porque el equipo también es más grande, entonces lo tienen organizado de distinta manera. Y dentro del equipo de gráficos, que somos 32, 33, creo, la semana pasada empezó un chico nuevo. Y está cada uno dentro de la sección, hay diferentes secciones, de nacional, internacional, deportes. Yo soy el único que lleva deportes, entonces no tengo mi reunión diaria, por así decirlo, pero mi editor es directamente el jefe de gráficos y con él sí que hablo todos los días. Y después hacemos muchas reuniones. Y además, en este momento en el que no tienes la redacción, que para hacer relaciones entre la gente es lo he hecho de menos. Claro. Tomas un café o hablas en la mesa con alguien, sí que hacen mucho por integrarte y por vernos las caras. Yo era algo que no usaba, el calendar de Outlook o el de Google, y ahora lo uso continuamente porque hay reuniones continuamente. Entonces, ahí me suena, me olvido. Por lo menos. Pero sí, sí. Y entonces, bueno, claro, esto os ha obligado a todos a cambiar el sistema de trabajo, lo que decías de estas reuniones que eran... Sí, ya pasó en el país. Yo creo que le pasó a todo el mundo. Es que no estábamos acostumbrados a trabajar desde casa. No había esa cultura de, oye, yo tengo una colega que vive en Alemania, que curran una startup. Y sí que tenían un poco esa cultura, ¿sabes? De hoy no voy a currar, curro desde casa, ¿sabes? Y no había problema. Y tenían las reuniones por zumo o lo que fuese. Nosotros no tenía, yo creo que muy poca gente tenía esa cultura. Y nos fuimos adaptando. Creo que vino guay para poder hacerlo de vez en cuando, ¿sabes? Hay veces que soy mucho más productivo en casa. No siempre, y como ilustradores lo sabréis, que estar en casa siempre, al final, es horrible. Pero de vez en cuando yo soy mucho más productivo. Si tengo un tema enfocado en el que voy a currar yo, quitar que toda la distracción, más allá de tener a los gatos por aquí, está guay, viene bien. Entonces, de vez en cuando, que se pueda hacer eso, mola. Está guay. Claro, yo a lo mejor echo de menos esa chispita que se despertaba a veces hablando con otra persona de otra cosa, ¿no? Que simplemente estar en una conversación que a lo mejor va en paralelo y, plam, y aparece la idea y es como, oh. Claro, nosotros eso ahora lo tenemos por Slack. Utilizamos mucho Slack, o sea, continuamente, y por cada tema se crea un canal de Slack nuevo. Por ejemplo, la portada que veis ahí en la imagen, la del post que hice la semana pasada, eso empezó hace un mes o por ahí y creamos un canal y la gente soltaba ideas. Eso de rollo. Y no había ningún tipo de guía ni nada, ¿sabes? El tema era visualizar los 500.000 muertos que se cumplieron la semana pasada por coronavirus en Estados Unidos y era ir soltando ideas. Y ese brainstorming que puedes hacer en un café o que puedes hacer cuando estás currando presencialmente, lo suplimos con eso, con Slack y cosas así. O zooms incluso, ¿sabes? O coges y haces un zoom. Aquí tiene un, el jefe de gráficos tiene como unas horas en las que tú puedes apuntarte y entrar a hablar con él y sirve mucho para eso, para presentar ideas, para decir, oye, tengo esto, ¿qué se te ocurre? Entonces, quizá no es lo mismo, pero creo que se instituye bastante guay. Bueno, y a lo mejor no se pierden ideas, ¿no? De esta manera quedan todas por escrito. Hay cosas que a lo mejor se quedan... También hay cosas que vas a buscar o enlaces que te mandan, ¿sabes? Y vas a rebuscar en el canal de Slack y ahí los tienes. Pues, fantástico. Te quería hablar sobre Fariña, porque hiciste la portada de este libro, que fue polémico en el momento en el que salió, ¿no? Fue un éxito de ventas, que posteriormente se convirtió en una serie de televisión y que actualmente está en marcha un montaje teatral. Sí. Y este libro, escrito por el periodista Nacho Carretero, fue publicado en septiembre de 2015 por la editorial Libros del CAO, que comentábamos antes. Fue denunciado por el exalcalde de El Grobe. No sé si lo digo bien. El Grobe, me suena a ver. O Grobe, ¿no? O Grobe, sí. O Grobe. Acusando al autor de injurias y calumnias y que por orden judicial se cesó su comercialización en marzo de 2018, aunque luego se revocó esta orden judicial en junio de 2018. Pero ese espacio de tiempo en el que un libro que lleva tu portada, un libro en el que una cosa que es tuya, que tu obra, que la secuestren, ¿cómo lo viviste eso? Un poco, es que estas cosas, un poco... Muy fuerte. Y cuando con la movida, además, si te lees el libro, el tipo sale en dos líneas, el presidente de El Grobe. Fue un efecto Straser de la hostia, ¿sabes? No se hablaría de él si no hubiese puesto la denuncia, ¿no? Y después al libro, en el momento, la editorial las pasó canutas, porque además coincidió... Bueno, creo que Antena 3 adelantó un poco el estreno de Fariña también por esa repercusión y tal, pero era el momento para vender libros, claro. Le dio el subidón, ¿no? Claro, sí que ves que hubo un subidón, ¿sabes? Que la gente quería tener el libro. Mirabas en Guadalpobo, por ahí, la gente lo vendía por pasta, ¿sabes? Sí. Y al final, pues, te jode porque secuestren un libro, pues la hostia, era algo que no pasaba en muchísimos años. Pero bueno, después al libro le vino guay, ¿sabes? De hecho, la versión en gallego, a mí me fastidia mucho, porque la versión en gallego salió con otra portada. Porque... Porque se estrenaba la serie, tampoco les encajaba, yo creo, con la colección, ¿sabes? Era muy de foto, hasta colecciones de libros que son todas iguales. Y... Y sacaron a los protagonistas de la serie. Entonces, a mí me fastidia un montón que no esté en gallego. Está en portugués, pero bueno, vale para el caso. Pero a la larga es más reconocible la portada de lo que eran los actores de la serie, ¿sabes? Que supongo que también lo hicieron por eso, ¿no? De, ah, la serie lo va a petar, metemos aquí al que hace de Sito Miñanco y tú estás. Y ahora es más reconocible la portada, o sea que... Guay. Yo creo que es muy impactante la portada, es... Es como muy icónica, ¿no? Es... No sé, tiene un... Sí, que no vais. Supongo que el secuestro del libro también la hizo icónica, ¿no? Que igual pasaba sin pena ni gloria, ¿no? Creo que es una buena portada, pero... Pero también hizo mucho lo que pasó con el libro para que fuese tan reconocible y para que se viese tanto por ahí, ¿no? Y te siguen llegando encargos para hacer portadas que... A raíz de este... De todo esto que ha acontecido, ¿te subió tu caché como diseñador, quizás? Caché no, pues... Bueno, caché o... El interés de otra... Hice alguna para Planeta también para Nacho para Nacho Carretero la de Pablo Ibar que está condenado por asesinato porque está en el corredor de la muerte en Miami hice la portada con él y los de Planeta me dijeron si quería hacer más pero no me da la vida ¿sabes? Para currar y tuve que decirle Lo hago para Libros del Cao porque Libros del Cao saben lo desastre que soy tardo en entregar las cosas las hago todas al mismo en el último momento y me respetan eso Entonces, curro para ellos ahora mismo tengo una portada ahí que ya ves me la dicen con tiempo es para mayo el libro para que ve... Y nunca cumplo los plazos Ahora están usando una técnica pero los pillé que es decirme que cierran una semana antes Ya no funciona eso Es buena esa Pero curro solo para ellos También tiene que ver un poco ese rollo con lo que hablaba antes del periodismo Es una editorial que solo publica libros periodísticos son crónicas todo y me siento cómodo ahí Son historias que me molan y me mola mantenerlo todo en el mundillo periodístico Bueno, y supongo que también tiene el puntito de trabajar que no tiene esa inmediatez que tiene la prensa supongo el hacer una portada con... Claro, el problema es que te lo dejas para la última semana pero a lo mejor la vas trabajando muy lentamente Vas rumiando Vas rumiando Yo soy malísimo dibujando Sobre rollo Admiro muchísimo a todos los ilustradores porque yo soy muy malo Pero me gusta trabajar con ideas Tampoco Alguna vez sale una buena pero el rollo este de trabajar con tiempo te permite esto Tengo el rumrum ahí de esta idea Yo flipo con la gente que ilustra ideas de un día para otro de una semana para otro Me parece brutal que puedan hacer eso Yo soy incapaz de hacer eso La infografía tiene lo bueno que está basada en información Entonces toda la información es la que te lleva por donde va De creatividad y cómo resolver las cosas No sé si es tanto creatividad como tener El otro día hablábamos de semiótica y de controlar los símbolos del mundo en el que vives Y creo que tiene que ver más con eso Herramientas que vamos Que ves como un videojuego Que vas cogiendo herramientas y al final las necesitas aquí las utilizas aquí Y ya, ya, ya Pero tener el músculo de la creatividad todos los días me parece brutal Y yo no soy así Entonces me viene muy guay ese tiempo ¿Sabes? Que me dejen mucho tiempo Igual estoy con unos colegas y saco el tema y alguien dice Ah, pues podías hacer esto Que esto lo hago mucho ¿Sabes? De sacar así Y que trabajen otros O estás en una peli y ves algo ¿Sabes? Con Fariña me pasó Fariña Fariña se me atrancó muchísimo Y me lo dijeron cuando Nacho llevaba mitad del libro más o menos Entonces tuve tiempo para pensar y probar cosas y hacer Pero era un tema que nosotros los gallegos llevamos ese sanbenito siempre ¿Sabes? El rollo de la Fariña y de la cocaína y del narcotráfico Es algo que te Yo cuando me vine aquí a Madrid en 2001 todo el mundo te preguntaba por droga todo el mundo hacía la coñita de la farlopa El perico Claro Y entonces es algo que sí que tuvimos muy presente ¿No? Y crecimos con eso en los 80, 90 Y entonces un libro que recopilase todo eso me metía una presión de la hostia ¿Sabes? Al final es parte de nuestra historia reciente Y estaba pero no me salía nada todo lo que me salía era malísimo Y un día viendo un rollo que hace el New York Times que es muy guay que es de las mejores portadas del año Vi una portada que jugaba con las letras metidas entre la tierra Muy guay como muy sutil pero muy bien resuelto Y ahí se me ocurrió lo de jugar con la farlopa y las letras Y cuando estaba jugando con eso vino lo del lo del fardo Al final el libro tiene forma de fardo ¿Por qué no aprovecharlo? Pero si tuviese que haber entregado en una semana la portada sería malísimo O sea que el tiempo le vino muy guay Vale ¿Qué te parece si hablamos de Libero? Libero es una revista dedicada a la importancia cultural y social del fútbol que es como el lado que no acaba de interesar ¿No? Es como el otro lado el lado intelectual ¿No? Supongo Sí pero al mismo tiempo alguien tenía que hacerlo esto porque si no es solo gritos y testosterona y vísceras ¿No? Es un poco Bueno eres cofundador de esta revista que trata la afición por este deporte sin gritar con buen gusto y con profundidad ¿Cómo os planteáis este proyecto? Pues esto empezó yo estaba currando en público yo estaba currando en público en 2012 no 2010 creo que fue y yo hacía unos pósters que se llamaba Palabra de Futbolista y que estos pósters empezaron mi novia de entonces no me dejaba yo quería colgar un póster de Cantona en la habitación y no me dejaba colgar un póster la verdad es que era feísimo el póster y era simplemente una foto me decía yo no pienso tener a este señor aquí mirándome todos los días y entonces empecé a hacer unos carteles con declaraciones de futbolistas le llamé Palabra de Futbolista yo creo que existe el blog por ahí aún y me contactaron unos tipos de Barcelona que iban a sacar una revista que se llamaba Panenca y entonces empecé a hacer estas cosas para Panenca y cuando salió el primer número de Panenca colegas míos Oscar y Diego que curraron conmigo en público me vinieron oye ¿cómo que estás metido aquí? nosotros queremos hacer una revista así con una vertiente Panenca nació un año antes que nosotros hay que darle el mérito de ser pioneros a ellos y entonces empezamos a pensar en 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 libero creo que nosotros igual somos más snobs en ciertas cosas lo volcamos lo volcamos más hacia el lado literario de historias no sé tenemos un punto diferencial con ellos que está igual que existamos los dos y que cada uno vaya hacia un lado y así lo sacamos en 2012 además coincidió con bueno coincidió un poco cerraron público y nos quedamos en la calle y dijimos bueno pues mira ahora tenemos tiempo claro teníais tiempo pero la situación económica del país no era como para ir haciendo este tipo de proyectos hostia es ambicioso ¿no? algo así además de tirada nacional ¿no? o sea no es un blog es una revista no es tan ambicioso como podía haber sido porque lo hicimos trimestral eso nos lastró mucho en Publi la gente de Publi quiere que sea mensual no no les vale mucho que sea trimestral hemos perdido publicidad por eso y la hicimos trimestral por no tirarnos a la piscina a lo loco bueno venga cada tres meses y con una tirada cortita después vas haciendo suscriptores te vas moviendo por redes ¿no? que está muy guay esa ayuda para darse a conocer y puedes ir sacando tiradas un poco más grandes pero bueno sigue siendo una revista pequeñita y ya no ya no soy el director de arte porque ahora con el curro de este y con irme a Estados Unidos y tal ya no puedo pero ojalá le queden años y años y yo te iba a preguntar también ¿cómo crees que ha evolucionado desde 2012 hasta a día de hoy? ¿o sigue seguís en la misma línea conceptual de la revista este punto literario que nos decías o habéis ido encontrando derivas yo creo que se ha estancado un poco esa es mi opinión personal y de hecho ya me parecía que era un poco de joder seguimos haciéndolo de hace 8 años y no avanzamos y ya no me divertía tanto como me divertía antes para mí siempre fue un hobby libero y ya no me divertía tanto y ahora pues con esto aproveché y lo dejé pero me parecía que se había quedado un poquito anclada de diseño me pasa que siempre quise cambiar el diseño pero hice un diseño muy bueno hice un diseño muy sencillo entonces creo que no envejeció en cuanto a diseño y siempre fui cambiando ilustradores a mí me encanta el descubrir ilustradores cuando cuando me fui de retina retina había estado año y medio más o menos o por ahí hice le hice un mail con todos los ilustradores con los que había colaborado en retina para decirles que me iba les daba el contacto del nuevo director de arte y tal y conté a 56 ilustradores es algo que me flipa de este curro ¿sabes? del ser director de arte me flipa me jode no tener mucho dinero para poder pagar muchísimo porque en Libero teníamos presos más ajustados que igual en retina pero bueno en el país también te recortan por aquí te recortan por allá es que os voy a contar del sector editorial de España pero pero es es de las cosas que más disfruto de buscar de buscar ilustradores y por eso en Libero creé ventanitas continuas para meter ilustración entonces había como tres, cuatro temas que siempre iban ilustrados y empecé con mi hermano que no me cobraba al principio con Diego Quijano que tampoco con colegas y con Álvaro Baliño con gente así y después ya fue entrando más gente y cuando ya podíamos pagar un poquito más el poder pedir a gente a la que admiras y a la que sigues o a la que descubres por Instagram es el curro que me has hecho de menos ahora yo creo que en donde estoy ahora sí que voy a poder encargar cosas pero lo que más echo de menos es mira esa de Alberto Miranda que chula de portada y y y es lo que más echo de menos de no ser director de arte de una revista ahora es el encargar cosas descubrir yo soy un adicto a Instagram y lo que sigo son diseñadores e ilustradores pero bueno que lo sigan bien digo yo ahora mencionabas a Retina y claro ahora digamos que pasas a trabajar para The Washington Post pero te cargas del deporte ¿no? y Libero también es sobre deporte y Retina es una revista sobre transformación digital tecnología y nuevos modelos de negocio aquí aquí digamos que la temática no acaba de ser la tuya precisamente ¿no? pero perdona adelante fue un ejercicio interesante porque no no me interesa nada fue yo yo entré en el en el país en el grupo por por tentaciones y tentaciones sí que me interesaba ¿sabes? la cultura pop es algo que me mola mucho ¿no? si tuviese que decir algo que me mola es la cultura pop la música el cine el teatro ta 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 y el deporte y entré por tentaciones y tentaciones pues al año y medio de que yo entrase cerró y era un poco me quedé así un par de meses que no sabían muy bien qué hacer conmigo ¿sabes? no queremos dachar a este chaval y no sabía muy bien qué iban a hacer y ellos tenían la marca Retina tenían una web y una serie de eventos y decidieron sustituir tentaciones también tenía que ver con la estrategia de ellos los fines de semana ¿no? de los sábados siempre dar una revista y decidieron sacar Retina ya te digo a mí no me interesaba nada el tema la transformación digital yo uso herramientas pero no me interesa mucho ese mundillo ¿sabes? tampoco soy un geek de esas cosas ¿no? pero me sirvió muy bien como ejercicio para saber cómo hablarle a un lector de algo que no te interesa nada saber quién es reconocerlo porque al final nosotros estamos hablando con gente que puede ser más de nicho ¿no? un lector de líbero que no sé qué momento era como nosotros un poco ¿sabes? de 30 40 años por ahí que le gusta el fútbol pero que también le gustan cosas muy culturales políticas sociales y y esto era eso enfrentarme a un público que yo no conocía que no que del que no formaba parte y y fue interesante por eso y y el punto que les podía dar yo viniendo desde libero sí que es más sobrio más más no sé cómo decirlo pero sí más iba a decir elegante pero es un poco de flip pero también más más sobrio más más tal tentaciones era un poco locura pop ¿sabes? ahí me me soltaba más en en lo que es el diseño y entonces creo que lo que podía darle yo a retina era modernizarlo un poco ¿no? nosotros le llamábamos el neoliberalismo chachi ¿no? siguen siendo siguen siendo los 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 mismos jefes de siempre pero pero son guays entonces hacerlo un poco con ese aspecto ¿no? como tratar a los CEOs de las de las empresas como si fueran estrellas del rock es es difícil a veces porque me llega un jefazo de no sé qué y tiene una pinta rancio de la hostia pero bueno tratábamos de jugar con eso ¿no? y me quedé con muchos fotógrafos de antes ilustradores de antes para darle ese puntito ese puntito guay a algo que a mí de primeras no me interesaba ¿sabes? bueno pero era una una plataforma ¿no? que apostaba mucho por la ilustración y como ahora hace poco comentabas que es una de las partes que más disfrutabas de tu trabajo el tener que contactar con esos ilustradores y hay que decirlo que es una revista que se ha terminado que el último número fue el 35 ¿no? y se ha y la han finiquitado y ha vuelto un poco a sus inicios ¿no? a solo ser una plataforma digital si una pena pero es que el papel donde va el papel madre mía tengo que cargar el ordenador porque soy idiota y no puse el cargador y ya no queremos más vale nois si voleu hacer preguntas adelante Adrián no sé cómo vamos de tiempo porque él me dijo que tenía tres cuartos de hora una vez portamos media hora pero entre el retraso y todo disculpeu no os preocupéis que no pasa nada mientras no me reclamen que creo que no me están reclamando pues yo por mi parte por mi parte ya está todo preguntado lo que quería preguntarte súper interesante todo no sé si mis compañeros tienen alguna dudita algún comentario Sí bueno yo tenía una pregunta hablabas antes de jugar con la información o con temáticas que a veces no nos gustan hace poco te vi una infografía brutal que hiciste desde la Super Bowl vale yo no sé si tú eres un experto de la Super Bowl o no lo eres ahora sí ahora claro ahora ahora supongo que sí pero tiene que ser un trabajo ya es un trabajo muy costoso sintetizar una información y darle forma en una infografía que para mí eso sí que es imposible de hacer yo prefiero buscar trabajos más creativos y este para mí también se basa mucho en la creatividad pero encima se basa en poner orden a una información que tienes que conocer muy bien ¿no? ¿cómo gestionas el hecho de hacer esto sin conocer muy bien la temática que estás tratando? es que pasa mucho en el periodismo ¿no? que te al final te haces experto de cosas que en principio no controlas ¿no? y que llega un día y pasa esto y tienes que aprenderlo todo en ese día tienes que buscar y tienes que procesar la información ordenarla bien hablar con expertos hablar con gente que sabe para poder contarla entonces en el periodismo es algo que suele pasar bastante ¿no? después esto lo de la Super Bowl el fútbol americano yo no tenía mucha idea de fútbol americano ni me atraía ni sabía mucho cuando cuando me dijeron que que me pillaban esta es la que hice en 2016 y ahí ya aprendí un poquito pero pero en en esta última claro cuando me cuando me dijeron que me pillaban para deportes me compré libros me puse a ver documentales empecé a aprender ¿no? y cuando empecé a currar para el post iban por la semana 13 creo semana que tienen 17 jornadas y les faltaban como 4 o 5 jornadas para llegar a los playoffs ¿no? y me aboné al canal de la NFL y tal y me guía todos los partidos y y me acabó encantando me flipa el fútbol americano en 3 meses entonces es como ajedrez ¿sabes? la gente que te decía esto ¿sabes? es un juego tan táctico ¿sabes? de cómo va a ser la jugada pero después tan improvisación si la jugada ves que no te sale guay y y además varios de los gráficos que hice sobre el tema van un poco sobre eso ¿sabes? cuando yo yo le vi la base del juego que es eso ¿sabes? de tener una jugada preparada y cuando te falla como el quarterback la salva me pareció increíble y que se puede contar muy guay ¿sabes? visualmente entonces fue con esto fue eso una formación ahora estoy con el béisbol no tengo nada de béisbol hasta que le pegas el rollo otra vez ¿no? dentro de un mes empiezan las empiezan las figas y a ver tendré que estar formado para entonces entonces a lo mejor sí que tiene sentido ¿no? el hecho de que cuando tu padre te dijo que para ser diseñador tenías que estudiar periodismo con lo que estás diciendo sí, sí, sí tenía toda la razón claro, claro yo cuando me metí en periodismo decía este señor que me dijo que tenía que estudiar yo esto y pero pero tiene todo el sentido ¿sabes? al final sí que es verdad que en periodismo te forman para escribir no no veían más allá yo supongo que ahora con nuevas tecnologías y con cómo consumimos ahora la información me traen más vídeo me traen más fotos me traen más historia entiendo pero de aquella era que yo no quiero escribir tío y pero sí que sí que te viene muy guay para eso ¿sabes? rollo porque el trabajo que hay detrás de de buscar información de 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 organizarla de jerarquizarla es muy periodístico después es simplemente una técnica distinta a cómo contar esa historia ¿sabes? con elementos visuales con gráficos con fotos con vídeos con lo que sea pero sí, sí o sea no me arrepiento para nada de haber estudiado periodismo qué guay muchas gracias nada sí pues no sé si tú Alicia querías comentarle algo pelotita aquí es que estoy a 15 cosas no sé si están funcionando los los comentarios en realidad a mí no me ha llegado ninguno ya eso estoy viendo pero bueno o sea si no la verdad es que ha estado bastante completo y y da da mucho que pensar ¿no? que que realmente somos esta idea de que somos seres como muy visuales y que no le dedicamos tiempo a leer toneladas de texto pero necesitamos que o sea como que necesitamos que alguien las lea por nosotros las entienda y las sepa plasmar y eso es una habilidad que o sea que que puedo comprender por qué necesitas saber periodismo para esto y a la vez tener recursos gráficos claro pero a mí a mí me pasaba el otro día haciendo una entrevista y tal recordé un poco cómo estudiaba yo en el instituto y yo estudiaba de una manera muy visual era tenías blocazos de texto contándote la historia y yo me hacía un esquema de ese esquema me hacía otro esquema y al final en la cabeza se me quedaba el primer esquema y decía tirando de este hilo llegaba el siguiente esquema y al final llegaba el texto y al final mi curro es ese de coger una historia así y a base de esquemas y dibujos y gráficas contártela de la manera más simple entonces aprender aprendí desde siempre claro no te quería contar con esto con esto de los bloques de texto el otro día me preguntaban en el faro de Vigo un periódico de Galicia si era el final de los grandes textos en el periodismo y yo creo que no lo que pasa es que se consumen de otra manera de cómo te llega la información visual ahora estamos en un momento en el que la información visual funciona muy bien se consume muy bien porque vamos a toda hostia y cambiamos de tabs seguido y cambiamos de apps seguido y vamos de aquí para allá no nos centramos mucho entonces cuando tu ojo se queda con algo visual que entiende a la primera se queda ahí y está guay pero creo que también es un momento de no es lo mismo cuando estás en un parón de tomarte un café consumes de diferente manera o cuando estás tirado en el sofá y tienes toda la tarde y dices ah pues mira este reportaje me lo voy a leer y te enganchan bien así que periodismo para todo claro y bueno nosotros los ilustradores también como que vivimos al menos hablo por mí en esa doble de concepto por un lado y dedicarle técnica y como trabajar bueno como tu hermano el resultado de las ilustraciones hay mucho de trabajo y hay mucho rato de pensar en el estilo y en la apariencia final y todo eso es como un esfuerzo que tiene que estar combinado con la parte del concepto que es en lo que trabajas tú puramente y que a la vez no podemos descuidarlo y a veces y hablo por mí nos dejamos embelesar por la técnica sin pensar en que todo lo otro ocurre que igual es menos agradecido es más invisible no sé cómo lo notas depende mucho la ilustración para prensa es que el concepto es muy muy fuerte entonces igual te encuentras a gente que tiene una técnica que flipas pero que no te da el concepto cuando tú le encargas algo no te da un buen concepto o no suelen trabajar así o es gente más acostumbrada a trabajar para público que igual te dan el concepto dibujame esto y en prensa tienes ese punto más igual te dan un texto o te dan un titular y de ahí tú tienes que hacer una historia y es muy muy difícil aunque tu técnica sea de la hostia seas un virtuoso y tal si el concepto es flojo no va a ser tan buena ilustración para prensa entonces yo creo que la ilustración para prensa tiene ese iba a decir hándicap pero no me parece una cosa mala me parece una cosa buena para la gente que ilustra en prensa eso es el el pensar sí que durante años has trabajado tu estilo y tienes un estilo claro y entonces esa parte ya la vienes trabajada el rollo del concepto es el que tienes que trabajar en cada encargo y es es lo duro pero pero claro cuando hay un montón de ilustradores e ilustradoras cuando te encuentras con alguien que dices es que me da un concepto mejor que el que pueda pensar yo ahí es cuando dices ah mira que guay sabes este este tipo que sé que le voy a mandar este texto y que me va a devolver algo que a mí no se me ha ocurrido y y que encima la técnica es guay pero sí sí la ilustración de prensa tiene ese rollo sabes esas dos vertientes por eso mola tanto que guay fantástico chicos pues llevamos ya 40 minutitos si os parece bien lo dejamos aquí agradecerte muchísimo Artur yo tenía una última pregunta adelante adelante para no ser pesado ya que Artur nos ha dicho que podemos alargar un poquito más que una pregunta bueno primero es decirte que la portada de Fariña la encuentro brutal y creo que eso es una ilustración con mayúsculas yo creo que su trabajo es de ilustrador en esta portada pero a mí me cuesta muchísimo llamarme ilustrador de hecho en ninguna bio mía digo eso por el respeto que tengo a los ilustradores visto de fuera para mí es un portadón y es un portadón ilustrado y porque aquí no quiero abrir la caja de Pandona pero yo soy de los que piensa que la ilustración no tiene por qué ser dibujada pero ahí no quiero abrir esto porque podemos alargarlo hasta última hora sencillamente la pregunta es está claro que la ilustración va a ir mutando hacia una micro animación o animación porque claro el contexto serán las redes al final esa animación acabará perdón esa ilustración acabará animándose con la infografía ¿crees que va a pasar lo mismo? ¿habrá una mutación de la infografía hacia una infografía en stop motion o dinámica? bueno ya existe realmente la técnica yo me acuerdo cuando empecé en 2005 por ahí que internet era casi nuevo por así decirlo la infografía en internet y todo lo hacíamos clicable eso es para que para que clicases eso ya no existe claro ahora cuanto menos le pidas al lector mejor el lector solo tiene que hacer este gesto ¿sabes? un scroll pero dentro de ese scroll no sé qué gráfico vi el otro día uno sobre el Perseverance de National Geographic tú con un scroll había un vídeo de Marte se ampliaba Marte caía el Perseverance ¿cómo funcionaba? simplemente con un scroll pero todo era animado ¿sabes? y todo era vídeo y todo era ahí es hacia donde vamos y ahí es donde estamos muchos de los gráficos que hacen mis compañeros en Washington Post y tal tienen un scroll ahí el otro día hizo Atar Mitzrak un infografista que curra con nosotros conmigo que está en el equipo hizo un tema sobre Libia que parece ser que bueno está ahí guerra civil y que hubo este año la hostia de vuelos de rusos y turcos parece ser que están llevando a milicianos y están llevando armas allí para repartirse el pastel es una investigación del Post que periodísticamente es brutal sobre cómo llevaron la investigación y empezabas el tema con un mapa y según ibas haciendo scroll te iba contando cosas ¿sabes? con textitos pequeños y te iba poniendo en contexto ¿sabes? de ha pasado esto en los últimos meses de 2020 y lo que llevamos de 2021 estos son los vuelos turcos y rusos que han ido a Libia y todo era animado y esto él lo hizo lo explicó además en un hilo de Twitter con un en After Effects metió el mapa ahí metió las ilustraciones y con el scroll tú controlas el 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 tiempo el timeline ¿no? y eso me parece una técnica brutal para contar cosas ¿sabes? y además que seas tú a mí me cuesta ver vídeos en el móvil ¿sabes? lo pongo y digo tres minutos yo no tengo estamos en ese punto no tengo tres minutos pero pero si te dejan controlarlo a ti eres parte activa sin pedirte demasiado ¿sabes? porque eres tú el que controla el que baja el que vuelve pero sin tener que clicar para descubrir cosas sino que se te muestren con un scroll yo creo que la información por lo menos la que nosotros hacemos va hacia ahí y en cuanto a las ilustraciones yo creo que es un puntito más es un puntito más de las cosas que se mueven te llaman más la atención ¿sabes? si yo hago así ahora ¿sabes? me veo periféricamente ¿sabes? veo mis manos entonces estás haciendo scroll y de repente algo se mueve y te quedas un poquito más creo que la ilustración no lo necesita tanto quizá como lo necesitamos nosotros pero nosotros sí que utilizamos eso no gratuitamente sino porque se entiende mejor si lo mueves pero la ilustración lo puede utilizar en ese sentido ¿sabes? como algo ahora está pasando la gente que colabora con con Diego Areso por ejemplo últimamente le le dan cositas en GIF que se mueva esto un poquito ¿sabes? rollo que se mueva lo otro y al final lo ves en las redes y te gusta ¿sabes? rollo el detallito dices ah mira que guay no es fundamental pero es un añadido que mola pues en esta ratita mientras hablabas Artur han aparecido un par de comentarios si quieres los pongo por aquí y a ver que te parecen mira dice Mar ¿alguna recomendación para los ilustradores de cómo se pueden hacer conocer por los directores artísticos? estoy tapando a alguien ¿no? con el cartón sí vale mandar mails mandar mails presentándote el otro día sigue siendo así eso ¿no? lo de los mails sí yo utilizo mucho por Instagram ¿sabes? cuando me siguen ilustradores en Instagram si me mola lo que hacen los sigo de vuelta pero pero tengo yo tengo mi carpetita en Gmail soy bastante desastre en a la hora de contestar o ¿sabes? hay veces que me olvido lo veo y digo ah mañana contesto pero sí que en cuanto me llega algo de un ilustrador lo meto en una carpetita de ilustración entonces cuando tengo que hacer algo digo ah me suena que me mandaron una cosa y voy ahí igual le contesto a los tres meses de hey vengo a encargarte algo ¿sabes? y la gente igual piensa en su casa dice este idiota que no me contestó simplemente dejales pero funciona muy bien y funciona recordar el otro día fui a una charla de Diego Arezzo con Javier Jaén que si la encontráis por ahí está muy guay creo que está por ahí por YouTube y tal y contaba Javier el cómo darse a conocer con ilustradores ¿sabes? y es te redactas un mail con un porfolio un buen porfolio puede ser tu Instagram o puede ser una web o un PDF y hazte una lista de directores de arte y mándales si no te contestan pues a los tres meses tampoco seas pesado pero a los tres meses vuelves oye he hecho esta nueva ilustración porque también pasa a veces que te olvidas de un ilustrador que colaboraste el año pasado y te llega un mail de él y dices es verdad tío que hace tiempo que no le pido cosas entonces yo creo que por ahí ¿sabes? y hacerse a conocer por ahí está bueno y Manuel también nos nos pregunta o te pregunta que quisieras saber un poco sobre el proceso creativo tuyo y cómo trabajas las ideas es caótico no creo que tenga un proceso creativo ¿sabes? rollo ¿no te haces post-its o una libreta vas haciendo anotando ideas quizás una libreta en la que anoto cosas pero también es bastante caos se pierden por ahí ¿sabes? rollo trabajando el otro día hablamos de esto de la creatividad ¿no? creo que empezamos hablando sobre las drogas en la creatividad y acabamos hablando que al final te puede pillar trabajando sobre todo trabajando ¿sabes? y viendo cosas y con todo lo que tienes detrás ¿sabes? de libros cómics revistas que has visto en tu vida esas herramientas de las que hablaba antes ¿no? de que vas haciendo ahí un cajón y o te puede surgir paseando ¿sabes? o sea pero tampoco tengo a veces me mando audios de voz al WhatsApp ¿sabes? hablo con Artur por WhatsApp ¿sabes? me ocurrió esto ¿sabes? sobre todo cuando estoy medio dormido ¿sabes? estás duerme vela ¿sabes? y te ruedas el rollo al día siguiente la mayoría las ves y dices pero qué tontería pero sobre todo es lo que decía antes libros del caos me da tanto tiempo ¿sabes? que puedo pensar y puedo probar y puedo y me surge en cualquier momento en la infografía es probar y probar y probar o ya dibujar una especie de esquema o ya directamente con Illustrator de esto va aquí esto va aquí esto va aquí y después vas cambiando y tal hasta que funciona ¿no? claro suele ser más trabajando que que otra cosa vale pues chicos ha sido un placer creo que no hay ningún comentario más ninguna pregunta más agradecerte un montón la confianza Artur esperemos que te vaya muy bien por Washington cuando puedas viajar para allá con tus gatos que por cierto ¿nombres de gatos? Isidro Ibrea vale porque él es madrileño entonces Isidro es el patrón y ella es gallega y pensé que era gallego cuando la llevé el veterinario me dijeron que era que era macho y entonces le puse Breogán que es el héroe celta de Galicia y cuando cuando vi cuando crecían vi que no era macho y entonces se le quedó Brea va con muchas R's para que les cueste decirlo allí en Estados Unidos pues nada por aquí te agradecen las las palabras y y tu sinceridad y tu franqueza ¿no? y nada te agradecemos un montón el ratito que has compartido con nosotros y y a ver si nos vemos pronto y lo hacemos presencial este bermutito en en alguna ocasión joder a ver si acaba ya esto y bueno también agradecer a Alicia y a Pep el ratito que están aquí con nosotros y a todos los que nos están viendo disculpar por las molestias y los fallos técnicos que hemos que hemos sufrido y nada pues nos vemos en otra ocasión chicos chao un placer chau 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 chau